¿Qué es la biodiversión y eso cómo se aplica en el mundo empresarial y en los negocios? De ese concepto vamos a hablar con nuestro invitado, Juan H. Ramírez, que es el CEO de Wicked. Así que Juan, cuéntenos, ¿qué es eso de biodiversión? La biodiversión es un concepto muy sencillo, digamos que es apropiar conceptos de la diversión natural en ambientes normales, pero digamos que agregando elementos que hoy en día son muy eficientes, como la transmedia, el storytelling y el business intelligence. Juan, usted nos menciona tres conceptos y sobre todo tres tendencias muy marcadas en el mundo de los negocios. El primero es storytelling, que es todo ese contar las historias desde las marcas, pero también inteligencia de negocios y combinada con transmedia. A ver, ¿todo eso cómo se combina para esa biodiversión? La importancia de la biodiversión radica en que logra transformar las acciones de las personas en un ambiente determinado. Entonces, por decir algo, el tema con el storytelling es lograr que una persona se meta en un cuento, se meta en la historia y logre transformarla, logre transformar su propia historia. ¿Esto qué hace? Esto le permite a él ser un héroe dentro de su ambiente de trabajo y a partir de la gamificación empieza una serie de interacciones que le generan un crecimiento durante un tiempo determinado en su lugar de trabajo o en su ambiente natural. Y a partir de eso se genera el tercer núcleo que se llama el business intelligence y toda esa interacción que se generó durante la etapa de gamificación, digámoslo así, todo ese crecimiento genera una data y esa data nos lleva a unos indicadores que nos permiten generar nuevas campañas, reorganizar o generar unos nuevos esquemas de direccionamiento para que dichas campañas vayan siendo más eficientes. Entonces, a final de cuentas, los tres conceptos del storytelling, porque digamos que es uno de los más importantes, porque nosotros toda la vida hemos convivido a partir de las historias, nos han enseñado a partir de las historias, generamos digamos que un enganche, un encantamiento que nos permite que la gente esté ahí viviendo la historia constantemente. Y finalmente, la transmedia nos lleva a que esa persona esté en contacto con diferentes medios, ya sea a través de celulares, ya sea a través de la misma televisión, ya sea a través del internet o sea a través de medios físicos. Eso hace que la gente tenga permanente contacto, sin darse cuenta de toda la transformación que pueda tener en tu vida. Juan, me parece que es muy importante que usted le explique a los televidentes en qué entornos aplica este tema de la biodiversión, en lo que tiene que ver en el mundo laboral, familiar, personal. ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar en cualquier tipo de entorno. Nosotros pensamos que los entornos más favorables para esto en este momento son los entornos empresariales, los entornos de estructura corporativa y también los entornos sociales, es decir, en espacios públicos también. Entonces, digamos que en espacios públicos a nivel de ciudadano, estamos hablando a nivel de ciudadano, donde un ciudadano puede transformar su conducta, su forma de actuar dentro de una sociedad a partir de la interacción con la biodiversión. Es decir, no necesita esfuerzos adicionales para hacer que su comportamiento pueda cambiar. Eso se viene cambiando de una forma natural. Lo mismo pasa en la empresa. En las empresas normalmente ponen tareas, objetivos, metas para tener logros. Aquí las personas, sin tener mucho esfuerzo, empiezan a jugar con esas tareas y a cumplir con unas metas. Estas metas van a ser, digamos que contadas, van a ser definidas y van a ser expuestas socialmente para que esas personas se sientan, digamos que héroes en su ambiente laboral. Lo mismo pasa con el ciudadano. Bueno, y ustedes en Ubiquit están trabajando fuerte a este tema que marca una tendencia. Contemos algo sobre su compañía. Bueno, entonces Ubiquit es una empresa que logra, a través de estas técnicas de gamificación, de storytelling, transmedia y business intelligence, generar experiencias que logren que hagan que esas personas puedan hacer este cambio del cual hablamos anteriormente. Entonces, en el ambiente de trabajo son experiencias que te permiten interactuar con impulsos, con estímulos más bien, que te puedan ayudar a hacer una transformación de tu vida corporativa. Y en la calle, lo que hacemos son espacios o diseños de experiencia que le permitan al ciudadano también hacer una transformación. Esto se logra también, no solo en la calle, sino en el colegio. Se logra hacer en espacios físicos como una entidad de gobierno, una institución cualquiera. Hablemos sobre algo que ustedes están haciendo, que es lo de City Lab, que confuga esa recolección de información de la ciudadanía para mirar cómo se están apropiando de diferentes temas. Digamos que esa es el corazón y nuestra razón de ser. El Biolab, digamos que empezó en la calle, mirando comportamientos de la gente frente a los estímulos que se generaban con juegos. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Una persona entra a un display, una estructura muy simple, donde tiene una interacción con juegos y a partir de esa interacción se logra medir y se logra reconocer, más que medir, reconocer cuál es su interacción o de qué manera interactúa esta persona con el estímulo que se llama juego, el estímulo que se llama realidad virtual o el estímulo que se llama realidad aumentada para nosotros empezar a transformar a través de mensajes gamificados toda la conducta de una persona. Ese Biolab lo estamos trasladando a entornos corporativos, es decir, un display con unos juegos, con unas experiencias de realidad virtual, se trasladan a la empresa para definir desde allí la cultura corporativa, es decir, todo el engranaje corporativo asociado a las necesidades de la empresa y conducidos a las personas para que ellas, a través de esos impulsos, puedan conocer, vivir la cultura corporativa en su día a día de una manera más eficiente. Todos esos estímulos son medidos. Quiere decir que una persona que está en una empresa no necesariamente tiene que ver la misión y la visión en carteleras. Aquí lo que va a hacer es vivirla en una realidad virtual o vivirla a través de una realidad aumentada y ser, digamos que, evaluada en el display, en el Biolab, dándonos una serie de información muy relevante para la empresa, para conducir de ahí estrategias de formación, de capacitación, de interacción que le posibiliten un mejor relacionamiento, una mejor comunicación y una mejor eficiencia en la relación con los colaboradores. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.